¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿En qué coche está? Ahora llega Ahora lo mando sin el sábado No, es que dice ¡Yo quiero comer! Pero mi comer ¿Dónde? 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 ¿Para aquí? Ah, ok, ahorita se lo preparamos. Ok, ahorita se fue. Ok, ahorita se fue. Ok, ahorita se fue. Yo le encargo un guarache, un guarache de aldilla, un guarache sope de huevo rojo, por favor. Ponemos un café, ¿verdad? Todo se ve buenísimo. ¿Este es para el guarache? Para el guarache, sí. Este es el guarache. Ahí está el sopecito. ¿Cómo dan los guaraches? El sope, 25. ¿Y los sopes? El sope, 25. ¿Y la gordita? 15. Sí. Un saludo muy especial a mi querido amigo, Bill North, a.k.a. Tico. Muchas gracias, Bill, por todo tu amor y todo tu apoyo, hombre. Yo realmente, realmente aprecio lo aprecio. ¿Vas a la orillita como el sope? Sí. Para que no se le salga. Para que no se le salga. Su mantequita de puerco. Así es. Salsa de base. Salsa. Cascabel. Tu chile cascabel. Sí. Este es aldilla, ¿va? Aldilla, sí. Aldilla, ¿qué es? ¿De puerco, va? Sí, carne de paja. Carnita de puerco. ¿Qué papa sope? ¿Cuánto tiempo lleva ya siendo gorditas? Treinta y... Como treinta y tres, treinta y cuatro años. Treinta y tres, treinta y cuatro años. Si aún fue. Sí. Es mamá de un amigo nuestro, ¿verdad, Cleop? Sí. De Chubi. De Chubaca. De Chubaca. Sí. Saludos a Chubaca y a todos los pitbulls. Sí. Estamos con la mamá del Chubi. Qué delicia, mamá. Están con la mamá del Chubi. Sí. 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 este es el platote. Gracias sí, para que se adore también el sopecito. Gracias. Vamos a sentarnos. Vamos a ver qué tal está aquí. ¿Listo bueno? ¿Tú ya las probaste, verdad? Ya. ¿Están buenas? Ya. ¿De qué pediste? Aldilla. Aldilla. Chuzarrón calzado verde y de nopalitos. De nopalitos. Me encargo también otro. ¿Penerocito por más? Sí. ¿Penerocito por más? Salsita roja y salsita verde. Ligeramente picocito. Bueno, no tan ligero. Sí está picocita la salsa. Buenaza. La carnita es trocitos de carnita de puerco suavecita. Bien buena. Sí. Sí. Está picosa la salsa. ¿La salsa verde está picosa o es la que le pone de base? La de base está picocita. Sí. La de chile cascabel que le ponen. Ah, primero al guarache. Está picosa deliciosa. Buenísima. Para los que me gusta el picante, uff. ¿Qué tal las tú ya escucho? Concedentes, deliciosas, eh? Buenísima. Delicioso. Debo el sope de huevo rojo. Bien doradito. Y para los que estén interesados en mandar una propina para uno de los videos, chequen la liga de Paypal que tengo en la descripción del video. Muchas gracias. Gracias. Crema, queso, huevito rojo. La salsa es increíble. Crujiente. Listo, pues, delicioso, delicioso todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo de guarache, sope, dos refrescos y cuatro gorditas? Sí. Entonces, ciento ochenta, mi Juan. Ciento ochenta, sí. Aquí tienen. Así está bien. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por dejarnos grabar. Deliciosas, deliciosas. Las gorditas muy recomendables. ¿Cómo la conocen aquí? Es gorditas trini. Gorditas trini. Sí. Muy bien. Gracias. 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 Gorditas trini están ubicados en Fray Diego de la Magdalena y Nereo Rodríguez Barragán, justo enfrente del Plaza El Dorado. Para todos los que quieran venir a visitar, voy a dejar la dirección de Google Maps en la descripción del video. Tiene estacionamiento también.